Un tatuaje en la espalda 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 Ya no traigo el camión porque eso ya pasó, ahora te traemos el helicóptero La derecha en el aire dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas como lo hago yo Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura al ritmo de tu mano Yo tengo un nuevo baile que sé que gustará, es mejor que el perrito, el veneno y la lombada Es como bomba lacrimogena y dinamita, los movimientos de este baile son una dos Las mujeres se mueven siempre como la partidora, sus manos se mueven al ritmo de su cintura ¿Dónde? Cuando se encuentran en la discoteca, como todas se preguntan si yo tengo ganas de sacudirme También como lo hacen ellas, le doy el swing que tengo, la hago yo sin miedo Todos saben que es el baile del helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó, ahora te traemos el helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó, ahora te traemos el helicóptero Chica lo hacen, la chica lo hacen en todas las fiestas, lo hacen en su casa y en discotecas Porque ves el paso que la arrebata, que la arrebata y la vuelve loca Arranca Ya tengo un nuevo baile que sé que gustará, es mejor que el perrito, el veneno y la lombada Es como bomba lacrimogena y dinamita, los movimientos de este baile son una dos Cuando se encuentran en la discoteca, como todas se preguntan si yo tengo ganas de sacudirme También como lo hacen ellas, le doy el swing que tengo, la hago yo sin miedo Todos saben que es el baile del helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó, ahora te traemos el helicóptero Ya no traigo el camión porque eso ya pasó, ahora te traemos el helicóptero La chica lo hacen, la chica lo hacen en todas las fiestas, lo hacen en su casa y en discotecas Porque ves el paso que la arrebata, que la arrebata y la vuelve loca Loca, 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 loca Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la corteón Salto Piña, en su roca, Bogotá Bilis, en GXJ Y desde Monterrey, pura cumbia colombiana Para todo el mundo Mira, emociona y suena Silla, agua y repotema Oye, oye Echa, como quiera iguala Mientras, a quien se menea A quien se menea Y un saludo Para todos 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 Máximo respeto a las campanas del Zofiña. Sí, sí, en la área. ¡Combia! Sonidero, sonidero, sonidero nacional. Sonidero nacional, tarareto al compás. Salido del barrio, vallenato final. Sonidero nacional, tarareto al compás. Salido del barrio, mega mexicano. Mega mexicano, frutal. Mega mexicano, frutal. Es yo, y la cabeza buena. Sobre, melodía sueña. Ella, como gira y vuela. Mientras, a que se menea. A que se menea. A que se menea. A que se menea. Y para mi buena hermano. Lalo y sus cuatro cuerdas. Mágica. ¡Fuea! Y el robo de piña. El quiche. Y el celso piña. A que se menea. Suena, suena y emociona. Nuestra, nuestra, nuestra. Nuestra, nuestra. Nuestra, nuestra. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy sexy Y aquí se viene el africano con el baile Que es una Para bailar en Sosuna Para gozar en Sosuna Todas las mujeres nos bailan Todos los hombres nos bailan Todas las radios nos ponen Las discotecas nos ponen Toda la gente nos baila Pero esto todo se acaba Acaba, acaba Acaba, acaba, acabalo Y acaba, acaba Acaba, acaba, acabalo Acaba, acaba Acaba, acaba, acabalo Y acaba, acaba